Chicos, amigos, amigas, compañeros, compañeras Let's go Let's go Adelante Vamos Ay, la puta madre ¿Qué tal todo? Mal Mal, Cintia Bastante, bastante mal Gracias por lo del Monte Coronate, estoy muy agradecida Tus Pokémon y tú habéis superado todos los obstáculos Por difíciles que fueran Así pues, también has superado tus debilidades Puedo sentir toda la fuerza que has adquirido Pero basta de charla Sé de sobra porque estás aquí En calidad de campeona de la Liga Pokémon Acepto tu desafío Vamos a atraparnos Vamos a combatir contra Cintia, chicos Let's go Let's Motherfucking go Tengo que ganar el combate Ganar El combate No perder vidas Ganar el combate Vamos Vale Tiene presión Tiene presión, chaval Danza Draon Vale Bola Sombra Cascada Toma la valla Vale Full sombrío Me tomo la valla Va a querer hacer Sucker Punch, ¿no? Como haga Sucker Punch, tío, me voy de la vida Retira Cintia del combate Me está vacilando, ¿no? Esto es fumar porro, chicos Esto que acaba de pasar es fumar porro, chicos Esto que acaba de pasar es fumar porro, chicos A esto A toda la gente que dice que este juego es fácil Le doy esto, chicos Le voy a dar esto, chicos Le voy a dar esto Terremoto No puedo cambiar Two hits que yo Golpe crítico, chicos Zumba rocas Me baja velocidad Se cura con restos Terremoto Vale, fuera ¡No! Madre de Dios Madre de Dios Joel Voy a tirar a restaurar todo ¿Vale? Hierbalazo Como se espera el hierbalazo Me voy de la vida Ahí va el hierbalazo Mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata No le mata, tío ¿Qué dices? No le mata, chaval F en el chat Hemos perdido, chicos Hemos perdido No le mata, tío No le mata, tío ¡El poder del amor! ¡Hostia! ¡Hostia! Como no le mata el hierbalazo Ya hemos perdido Y el hierbalazo Muerto ¡Holy shit! ¡Holy fucking moly! Spiritum Vamos a ver Vamos a ver Este tremendo hijo de la gran putilla Me tiene que hacer Sucker Punch ahora Por cojones O sea, no me jodas Me tiene que hacer Sucker Punch No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Pero tengo que hacer RESTURAR todo, eh Tengo que hacer RESTURAR todo aquí, chicos Tengo que hacer RESTURAR todo RESTURAR todo ¡Sí! Evita el movimiento, chat Danza Dragón Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios, chat Madre de Dios El ataque hay para el aumentado Por la sombra No me bajes defensa especial, por favor Vale Cascada Cascada Muerto ¡Muerto! ¡Muerto! Roserite, chicos ¿Qué tiene Roserite? Dazzle Glynn Shadow Ball Sludge Bone Energy Ball Debe ser de Castoro esto Debe ser de Castoro Esto debe ser de Castoro, chicos Intimidamos Pájaro Osado Bomba Lodo Vaya, hostia Creo que se muere, chicos La valla Creo que se muere de recoil, eh ¿O no? Depende de Hostia, puta Creo que sí ¡Ay, Dios! Pájaro Osado más rápido, tío Más rápido ¿Cómo más rápido? No me lo puedo creer Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Muere, muere, muere No mueras, no mueras ¡No mueras por el recoil! ¡Por favor! ¡Critico! ¡Hostia! ¡Punto tóxico! ¡Nada! ¡Se va a la verga, chicos! ¡No ha habido recoil! ¿O sí? ¡Ah! ¡El veneno! ¡Ah! ¡El amor! ¡El poder del amor! ¡El poder del amor! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cuánto quita el puto veneno, chicos? Un dieciséisavo de sus peces totales Un dieciséisavos Esto es un 10%, ¿no? No moría, ¿no? ¿Moría? Esto es un 10% Un dieciséisavo No moría, ¿no? No se moría, chicos No se moría, ¿eh? No se moría Vale No moría Eh... Milotic Milotic, chat Queda Garchomp y Lucario, chicos Queda Garchomp y Lucario, ¿eh? Y el Lucario es especial, ¿eh? O sea, el Lucario es especial, ¿eh? Y tiene las Ways Glasses ¿Qué coño es la Ways Glasses, tío? Gafas especiales Aumento un 10% Los ataques, tipo De categoría Esto es imposible, chicos Tengo que tirar aquí de Lonero O puedo matar a alguien Hay que ir con Lonero aquí, chicos Hay que ir con Lonero aquí Hay que ir con Lonero aquí No se aumenta el ataque especial, ¿no? Vale Este se va a quemar, ¿eh? Chispa Escaldar No me quemes Chispa Tenemos un problema aquí, chicos Y es que ahora se ha aumentado La defensa física en un 50% Chispa Recover Dale crítico, tíos Dale un puto crítico, por favor Escaldar Muerto Crítico, chicos Crítico La puta madre La puta madre Le quedan los dos más fuertes Lucario, tío Lucario Lucario muere de un envite ígneo Lucario es un Pokémon rápido Mar llamas Tiene mar llamas Lucario es 90 de velocidad Infernape 108 Joel muere Si hago envite ígneo O sea, muere literalmente Como Goku O sea, moriría matando a Lucario Y tendría tres Pokémon Para matar Al Garchomp De Cintia Joel A Bocajarro Yo creo que no lo mata Chicos A Bocajarro Yo creo que no lo mata Chicos Creo que necesitamos el poder del fuego De Joel El poder de mar llamas de Joel Literalmente Para que ese Lucario se muera En envite ígneo, chicos Es más rápido, chicos Es más rápido He perdido el bloque Es más rápido ¿Cómo es posible que sea más rápido? Ese bicho que tiene 90 Y Joel tiene 108 ¿Qué? 175 de velocidad El mismo nivel Fuma porros Va full EVs Y full EVs, tío ¿Qué dices? Maquinación Es impresionante, chicos Es impresionante este juego Te lo digo, ¿eh? Es impresionante Terremoto One hit, chicos Cago en mi puta madre ¡Joel! Le hace one hit, tío No me lo puedo creer, Joel Garchomp, chicos Garchomp Último Vale Garchomp Tiene danza espada Tiene danza espada Por favor, yo Viable Tiene danza espada Chiquita locura este bicho chicos Chiquita locura este bicho Uff Cuanto me quita Vale Vale Creo que ganamos chicos Creo que ganamos Creo que ganamos A no ser que me haga crítico Piel tosca Si me hace crítico pierdo Pero creo que ganamos Pablo Aguanta por favor Aguanta por favor A luz No me hagas crítico Vamos Vamos Si Seguimos dentro Ganamos 15 veces Pablo Se hizo la liga entera Pablo Vamos Joder Si La puta madre Chat Ganamos 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 Chicos Madre de dios chicos Que calor me está dando Que calor El poder del amor Que vergüenza El poder del amor Es una vergüenza El poder del amor Junichi Masuda Lo peor que habéis hecho En todos los juegos de Pokémon Por favor Fixialo porque quita toda la gracia Y me acaba de hacer Seguir vivo en el bloque Un saludo Creo que en la liga En la liga Pokémon Más jodida De todos los juegos O sea Sin duda Sin duda chicos De verdad En lo que es jodido Con revivir Si tal Bien Pero en lo que En lo que eso es fumada En lo que esto es fumada Holy shit A ver Creo que el combate Contra Cintia Era necesario matar a A Castoro Era muy necesario matar a Castoro Me la tenía que jugar con Castoro Por si acaso hacía danza espada Porque ese hijo de puta chicos Tenía danza espada El Garchon Entonces Si el Garchon tiene danza espada Y me mete danza espada Todos los turnos de intimidar Con terremoto y con tal Era muy jodido Vale Era muy jodido No podía hacer nada Así que bueno Primera liga Pokémon hecha Y es la primera La revancha es aún más jodida chicos O sea aún más jodida Imposible O sea increíble No pensaba que Pablo mataba de un hit A Lucario Y no tampoco pensaba que iba a hacer maquinación obviamente O sea Pablo me lo tenía que guardar para el Garchon O sea es que Pablo me lo tenía que guardar para el Garchon O sea lo necesitaba O sea por eso estaba callado O sea tenía Lonero ha sido clave Veiteando el terremoto Para que Pablo y Castoro fueran voladores Y pudiera hacer la de intimidar Y dejar al Garchon en la mierda El prueba del Garchon Es que no se laía de este juego Porque lo mismo me metía un danza espada Y me dejaba En la puta mierda Así que yo creo que el combate Ha sido bueno Sinceramente Lamento comunicarlo Ganar a Cynthia con 4 Pokémon Es complicado eh Es complicado Gyarados ha sido MVP Golpeando fuerte Gyarados Y es que tiene muy buenas defensas también chicos Fua Madre de Dios Lonero también Se ha cargado a El Milo también Ha sido complicado Pero lo que más me ha jodido El Spiritomb también El Spiritomb luego al cambio al Gastrodon Ha sido una putísima fumada eh chicos O sea ha sido una puta fumada eh O sea que jodida locura Grande Folagor Una buena increíble estrategia Te montaste para el combate contra Cynthia Me quito el sombrero Las cosas como son Que absoluta locura Ahora a por la revancha Y la verdadera Liga Pokémon Y a hacerse el equipo Bueno Espero que la gente Los participantes Vean esta Liga Pokémon Y no se O sea Cuidado con esta Liga chicos eh Cuidado con esta Liga No es ninguna broma eh No es ninguna broma chicos No es ninguna broma Tenemos layout Ahí está Ahí was here chicos Ahí was here Hace apenas unos minutos Solo tenías un gran potencial Ahora te has alzado con el título Y has demostrado tu valía Tenemos una nueva campeona Has ganado 13.000 dólares Excelente Un combate absolutamente sensacional La verdad que ha estado a la altura chicos eh O sea Ha estado a la altura La puta madre Ha sido perfecto tío Le has brindado a tu equipo Pokémon El apoyo necesario Para que dé lo mejor de sí Nos has guiado con confianza Para alcanzar la victoria Pues es tanta pasión Como frialdad calculadora Juntos Tu equipo Pokémon Y tú podéis Superar cualquier desafío Que se os plante Esas son mis impresiones del combate Me complace poder participar En la coronación De la nueva campeona de Sinnoh Adelante Sube al ascensor Chicos Hemos ganado eh La siguiente sala es el hall de la fama Folana Tu último combate ha sido memorable Joder parece que Parece que la han visto de verdad eh Ah Hola Profesor Serval Que alguien tan joven como se Que solo quería ayudarme con la Pokéde Se ha llegado tan lejos No podía perderme su coronación Bajo ningún concepto Has madurado tanto Ya no se te puede considerar una niña Has llegado nada menos que a la pubertad Que ahora tienes la regla Que hacerte con el título de campeona Profesor Le encanta el entusiasmo Que la gente joven aporta Folana ven por aquí por favor Quiero un putísimo aplauso A todos los Pokémon Que han estado en la liga Pokémon eh Profesor Serval También lo necesita usted aquí No se ni leer chicos Y esto acaba de empezar Queda ahora los líderes chicos Eh La vuelta de la segunda liga Pokémon Atrapar Los Pokémon del subsuelo Con ruleta Queda los legendarios Atrapar al legendario Que nos salga por ruleta Y por supuesto crear nuestro equipo VGC Porque el domingo Es el torneo VGC Porque esto es la Twitch Cup No solo juego yo Si os metéis en el juego Hay un montón de compañeros míos Que están con el título Twitch Cup Que están jugando este mismo juego Y me tendré que pelar con ellos También en lo que Podéis ir a verlos y apoyarles Obviamente Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que entré en la sala Si la última vez que vino Fue cuando me convertí en campeón Así hace mucho tiempo Te doy la bienvenida Al hall de la fama folana Vuestros nombres quedarán grabados aquí Para la posteridad Lo que dejas aquí Son recuerdos de todas vuestras aventuras Esta máquina Creará un registro imborrable Del gran logro que has conseguido Junto a tus Pokémon Superar todos los arduos combates De la liga Pokémon Ahí está amigos Ahí está amigos Enhorabuena por entrar En el hall de la fama ¡Pablo! ¡MVP! ¡Joel! Eras más rápido que el lugar Y lo sabes ¡Lonero! Increíble ¡Castoro! Muy bueno ¡Amuranz! No te lo mereces No te lo mereces ¡Denis! ¡Denis! Eres un grande, Denis Y ahí está folana ¡Pum! Enhorabuena por convertirte En campeona de la liga Pokémon ¡Folana! ¡Wow! Dios mío Tira para acá ¡Anda! Que me tienes contenta Que me tienes contenta Fin Fin, fin, fin ¡Pum!